¡Vaya Luisa! Y que Dios bendiga mi camino, bancho Pero pasan unos cuantos días Y ya se nos ha pasado la rabia Y si no me buscas, tú te busco yo Y empieza de nuevo esta historia de amor Ay, es que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no Ay, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla y pura bulla Dicen que te vas, que conmigo ya no vuelves más Tengo una amenazadera Y al final nunca sale con abancho coro Y así la pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos y no damos pa' separarnos Y es que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no No nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla y pura bulla Ay, poca botín, rrk Poca botín, rrk Ay, poca botín, rrk Ay, poca botín, rrk Tocan el pase del 2021 a Mariagni Suave muchachos Pero por qué se jondean así Si yo todavía no he dicho nada Suave, no hay afán Son las 6 de la mañana Feliz cumpleaños para la linda Mariagni Que está durmiendo Pero aquí se encuentra su familia Y su corazón y su alma Se encuentran presentes ¿Qué dicen muchachos? ¡Ay, qué rico! ¡Áchalo, mi vida, amigo! ¡Áchalo! ¡Vamos, Reca! Y toca bonito, Reca Toca bonito, Reca Toca bonito, Reca Y toca bonito, Reca Toca bonito, Reca Para Carlos Mario Venga que este pase En este pase me saludan a Iker, David El hijo del Warren El de por aquí Y el de por allá por siempre Carlos Mario 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 Carlos Mario